¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y bueno, el día de hoy tenemos mucha información conforme a lo del nuevo Datamine. Así que vamos a ver refinerías, vamos a ver stats de las nuevas unidades, vamos a ver a Yago que está ultramamadísimo. En fin, tenemos mucha información que revisar, así que dale like y suscríbete al canal, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, pues como puedes ver en pantalla, tenemos ahí ya el Datamine de estas unidades que están ultramamadísimas. Aparte de eso, bueno, me voy a estar apoyando con, digamos, las imágenes que nos proporciona Shailor Mercury ahí en su Twitter. Lo pueden encontrar como Shailor Mercury, ahí como lo dice en la parte de abajo a la derecha, en la esquina inferior derecha, ¿vale? Vamos a ver los stats y vamos a ver las habilidades de Yago que no conocíamos hasta el momento. Ahorita las vamos a checar, ¿vale? Entonces, ok, déjenme meterme, entonces ahí también con Yago. Y después de eso vamos a ver refinerías que están hipermamadísimas también. Así que bueno, vamos a darle. Vale, para empezar, nosotros vamos a checar los números de mi estimada Lilith, que es, digamos, siento yo, que es una de las atracciones de este banner. Porque está bastante bien su, pues digamos, su tipo de unidad y también lo que son sus habilidades. Siento que están bastante bien, así que bueno, vamos a checar, vámonos ya a los números. Como puedes ver en pantalla, ya checamos las habilidades en el directo anterior. Tiene Astral Breath, Lazo de Ataque y Velocidad 3, Link de Defensa y Resistencia 3 y Joint Drive Attack, ¿no? Que es una nueva habilidad. Y bueno, ahí en nivel 40, 5 estrellas, obviamente sin Dracoflores, va a estar llevando, pues, un conteo total de sus valores individuales de 173. Déjame decirte que para ser un volador está bastante bien, ¿vale? Ese PST, ese conteo total de sus stats está bastante bien para ser un volador. El 173 no es algo increíblemente alto, pero tampoco es lo normal o lo promedio, digamos, de una unidad voladora. No, está alto, ¿vale? Para ser una unidad voladora le ayudó mucho ser, pues, un dragón, ¿no? Así que ella es, por si no lo recuerdas, es una dragona, una mana que de color azul, ¿vale? Y es voladora. Ahora, vámonos a los stats. Tiene 39 de HP, 36 de ataque, ¿ok? De velocidad lleva 41 y de defensa lleva 27, con 30 de resistencia. Viendo los stats a grosso modo, el HP no está nada mal. De hecho, el 41 de velocidad es increíble junto con el 36 de ataque. Ahora, recuerda, los números en verde son los posibles super stats que puedes llegar a obtener, super ventaja, ¿vale? Entonces, en ataque, en vez de 3 puntos, si te sale más ataque, va a aumentar a 4. O sea, que puede llegar a 40 de ataque. Ahora, los números rojos, pues, si te sale uno negativo ahí, te va a salir menos 4 en ese stat. Si te sale menos en esos stats, que es HP, defensa... Perdón, velocidad y defensa. No vas a querer que te salga menos velocidad, ¿vale? ¿Qué vamos a buscar aquí en cuanto a IV? ¿Qué te puedo recomendar? Yo, la verdad, te recomiendo más ataque. Más ataque se ve bastante bien. 41 velocidad, yo creo que podríamos trabajar en base a eso. Aparte de que ya lo estás trabajando con el A, ¿vale? Mediante el A ya estás aumentando en 5 los puntos de velocidad. Aparte de que vas a ganar una super ventaja en ataque, vas a ganar también más ofensiva. Esta es una unidad ofensiva. Por lo que estamos viendo en los stats, 27 de defensa y 30 de resistencia. Están promedio, son promedio. No es un tanque, ¿vale? Pero sí es un dragón volador muy ofensivo. Así que lo vas a querer, obviamente, estar llevando ahí de manera ofensiva contra los equipos oponentes. Muy bien. Bueno, Lilith, ¿recomendable para invocar? Claro que sí. Ve nada más esa ofensiva, viejo. Ve nada más, este... Elfa, ve nada más el tipo de unidad. ¿Qué es? Ve el DSD, ¿vale? Ve el aliento. Si tienes duda, vete al directo anterior donde revisamos sus habilidades. Está increíble. Me gustó, me gustó, me gustó. Yo sí recomiendo esta unidad para invocarla. ¿Vale? Aparte que es lore, está muy recomendable. Muy bien, pasemos a la siguiente unidad. Aquí viene Midori, la que me hizo, obviamente, pensar en invocar en este banner porque es parte de mi lore. Yo tenía Mosu, tenía Midori, ahí con el triple 7, sus habilidades. Ahí, mamadísimas mis snipers. Y, pues, les tengo mucho cariño también ahí en el Fire Emblem Fates. Y, pues, obviamente, eso me lleva a querer también invocar aquí, ¿no? Entonces, este, pues, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, por lo mientras, te puedo decir que con 167 puntos en total de sus valores individuales o BST, va a estar llevando Midori, que es un arquero de color rojo y de infantería, ¿vale? En nivel 40, 5 estrellas, va a estar llevando 41 de HP con 41 de ataque sin el arma equipada. O, por supuesto, igual Lilith es sin el arma equipada. Equípale todavía el arma y calcula el ataque, ¿no? Igual Midori, mira nada más el ataque base. Y no tiene ninguna desventaja en sus valores individuales. Tiene únicamente ventaja en ataque y es en ataque. El ataque base es de 41 neutro. Ahora, imagínate, si le sacas más ataque, va a ser 45 porque tiene la superventaja ahí. Eso está increíble, ¿no? Bueno, no lo sé ustedes, pero yo sí lo veo increíble. Ahora, la velocidad es de 30, es baja, la verdad es que se puede trabajar, pero no me gustó tanto esa baja velocidad. Ahora, el Close Foil va a estar ahí reforzando, recuerda, defensa y ataque. Sin embargo, su defensa no es tan alta como para el hipertanque, ¿no? Pero, digo, se puede trabajar también si es que la quieres hacer tanque. Yo, la verdad, la haría ofensiva, pero, bueno, ya hablaremos sobre eso después. 21 de resistencia, baja la resistencia. Ok, no puede tener todo, ¿verdad? El ataque está increíble. Para serte honesto, yo trabajaría en el ataque y la velocidad, ¿vale? En tratar de atacar varias veces al enemigo. Vale, entonces, no está tan mal. Me gustó la unidad, para serte honesto. Me gustó ese gran ataque. Ya veremos cómo la construimos. Chécate los próximos videos. Muy bien, así que es recomendable Midori. Bueno, para serte honesto, la verdad es que sí, no me gustó que fuera un poco lenta. Pero, bueno, vamos a trabajar sobre eso y se puede componer ahora. El ataque está increíble, ¿vale? O sea, yo creo que ahí fue donde me gustó, ¿vale? Donde sí me terminó de convencer fue en el ataque. Está increíble. Más ataque, más ataque. Tienes que sacarla, más ataque. Vale, pasemos. ¿Quién sigue? Tenemos a Rinca, mamadísima. Mira, nada más casi rompe ahí las vendas. Ok, vámonos con Rinca. Mira, siendo nivel 45 estrellas, tiene 172 puntos de BST o de conteo total de los stats. Ahora, el HP es de 40. El ataque es de 34, 39 de velocidad. Oye, es bastante veloz. La defensa está muy alta, 41. La resistencia es de 18. Ahora, el ataque, yo siento que está promedio, ¿vale? No puedo decir que está increíble, pero está promedio. Más sin embargo, recuerda el efecto del arma que está mamadísimo. El Distant Foil. ¿Vale? Aparte de que ella ataca con Bonfire. O sea, está enfocada a defensa. ¿Vale? Por eso es que ese 41 de defensa está bastante bueno para las ofensivas. Ahora, teniendo 39 de velocidad, está increíble. Y teniendo la ventaja en esos dos stats, la superventaja, nos da pauta que si la sacas más velocidad, aseguras los golpes con 43, ¿no? 43 de velocidad. O en la defensa con 45 de defensa, volviéndola un especialista tanque defensivo. ¿Vale? Desafortunado el resistencia es 18, pero no puede tener todo. Rinca también, o sea, algo tiene que tener una debilidad. Pero está bastante bien. Me gustó. También invocaré en verde porque la verdad es que siento que sí vale la pena Rinca. ¿Vale? Y me gustó la unidad. Ahora, vámonos a la siguiente unidad. La trampa, perro. La trampa, la trampa suprema. Bueno. Desafortunadamente el trato a Forrest no me gustó tanto. Veamos de qué se trata esto. ¿Por qué lo digo? Tiene 151 de BST o Contra Total de los stats. Obviamente esta es la unidad que vas a poder invocar en 5 y en 4 estrellas en el banner. Y bueno, desafortunadamente ahí va a estar teniendo muy poco ataque. Yo esperaba que tuviera un poco más de ataque, pero pues jefecita diría aquella, diría aquel. Porque tiene 39 de HP, 32 de ataque, 26 de velocidad, 19 de defensa y 35 de resistencia. Bueno, la resistencia es muy buena. Es un tanque resistente, pero desafortunadamente ese 32 de ataque pues sí lo convierte en un tanque resistente. ¿No? Que pues va a lo único que, bueno, así es como yo lo veo y pues a lo mejor mediante otra construcción tal vez que lo pueda orientar un poco más ofensivo. Podría ser ofensivo. Digo, cualquier unidad tiene el potencial de ser lo que quiera, ¿no? Pero por los stats se le va a facilitar más ser un tanque que haga soporte al equipo, ¿no? En pocas palabras, que haga soporte mediante debuffos. Yo creo que está muy bien para hacer debuffos con esos Ardits. Mira, de hecho te lo proponen ahí con la C, ¿no? Un Ardit de resistencia. Así que no está nada mal llevarlo así. Así es como tengo a Ligrise también con ataque. Bueno, tiene ofensiva. Digamos, su defensiva de Ligrise se convierte en ofensiva, ¿no? Entonces podría ser que también Forrest en algún momento pues se pueda tratar de esta manera. Pero pues sí, la verdad me hubiera gustado ver un poquito más ahí a lo mejor de ataque. Tal vez a 35 yo hubiera estado feliz. Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué opinas? Déjame saber en los comentarios. Mediante todos mis comentarios. Tú veme diciendo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿vale? Vale, vámonos. Muy bien. Ahora, si estás viendo hasta este punto el video, recuerda que el día de hoy tenemos un código especial para los juicios. El código TRAMPA, ¿vale? Ahorita estábamos hablando de Forrest. Bueno, tenemos el código TRAMPA, ¿vale? Código TRAMPA para los juicios de los dioses el día de hoy. Te van a dar prioridad, ¿vale? En el momento en el que yo pida unidades, todos aquellos y que yo pida el código, ¿vale? Yo voy a decir, ¿qué código es el que dijimos hoy en el video? Me vas a contestar. Código TRAMPA, perro. Y me pones tu unidad y ya tienes prioridad, ¿vale? Bien. Estas son nuevas, digamos, dinámicas que voy a estar haciendo, ¿vale? Para los juicios. Vale. Hoy, siete y media de la noche, juicios de los dioses. Consecutivos número cuatro. Amadísimos, ¿eh? Gracias por apoyar al canal. Muy bien, sigamos. Ahora empezamos con Iago, perros. Iago. No es el de Aladín, perros. Es el Norse Tactician. Vale. Bueno, el Iago va a ser una unidad free to play de Grand Hero Battle que vamos a poder conseguir en tres estrellas y cuatro estrellas. Es una unidad de infantería de tomo rojo, ¿ok? Bueno. Está ultra mamadísimo. Y desafortunadamente, pues, sí viene a darle en la Mouser a Versa, ¿vale? Así que yo no sé por qué, pero yo presiento que a Versa va a obtener por ahí en algún punto, ojalá, una refinería porque, de verdad, Iago ya dejó atrás a Versa. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a leer sus habilidades ahorita, ¿vale? Pero primero déjame leerte los stats, ¿vale? Bueno, nuevamente y casi y ya muchas gracias a Shailor Mercury por hacer estas diapositivas. Muchas gracias. Bueno, estas imágenes que nos ayudan mucho para orientarnos sobre las súper desventajas, habilidades y números de los personajes. Te agradecemos mucho, Shailor, y vayan y síganlo ahí en Twitter. Muy bien, sigamos. Vamos, tiene VST de 162, mi chavo, el Iago, ¿vale? Va a estar llevando el nivel 40, ¿vale? HP 42, 38 de ataque, 27 de velocidad, 23 de defensa y 32 de resistencia. Los números, para serte honesto, usar una unidad free-to-play, pues bueno, el ataque está alto, ¿vale? La resistencia es buena. La defensa, obviamente, pues sí lo esperaba. La velocidad también así lo esperaba. Nos dice que tiene una súper desventaja, ¿vale? Los datamines nos sugieren siempre que trae ahí súper IVs y súper banes, o sea, súper desventajas, ¿vale? Y súper ventajas, pero no se ha implementado esto para las unidades free-to-play. Tal vez en algún futuro, por algo están ahí estos inicios. Tal vez en algún futuro nos dejen tener IVs para las unidades free-to-play. Ay, ¿quién sabe? Pero bueno, en fin. Esos son los números. Para serte honesto, pues se me hace regular, ¿no? El ataque me gustó. El HP está bien. Hubiera querido un poco más alto para aprovechar el arma. Ahorita vas a ver por qué a Bersa Efecita. Pero bueno, el Tomoyago es el que vamos a hablar ahorita, ¿vale? Y ahí está también el Blazing Wind, etc. Ahorita vamos a leer todas sus habilidades. Ya los estás viendo. El Attack Opening está bastante bueno también. Ese HP y ataque 2, perdón, está bastante bien también para él. Así que bueno, vamos a leer las habilidades, ¿no? Muy bien, ¿qué hace el Tomoyago? Otorga resistencia más 3, ¿vale? Y al comienzo de los turnos impares, si algún enemigo tiene el HP menor a los puntos de HP de la unidad, o sea, de Iago, menos 3, y ese enemigo no está adyacente a otro enemigo, o sea, cuando no está adyacente y tiene el HP menor a 3 puntos que de Iago, inflige ataque y velocidad menos 4. O sea, un buffo parecido al de Aversa, pero, 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 pero. También inflige Guard, ¿vale? Que es cancelar para nosotros en español, ¿vale? ¿Qué es eso? Que le inflige una carga al especial de menos 1 al objetivo por ataque a través de sus siguientes acciones. No lo deja reactivar, ¿vale? No lo va a dejar reactivar al enemigo. Entonces está bastante bien que tenga Guard. Me, me latió el efecto, me latió el de Buffo, ¿vale? Pero esto no termina aquí. Tiene dos efectos, ¿vale? El arma. Aquí te va el siguiente. Bueno, parte de eso también dice, al comienzo de los turnos pares, o sea, te leí el efecto de los turnos sin pares. Ahora va el efecto de los turnos pares, ¿vale? Igual, si el enemigo tiene menos HP que Iago, ¿vale? En menos 3, o sea, el HP de Iago menos 3, ¿vale? Ese enemigo, y ese enemigo está adyacente, el anterior era no adyacente, este es adyacente en turnos pares a otro enemigo. Inflige defensa y resistencia menos 4 y le da pánico a ese enemigo. Recuerda que pánico lo que hace es que provoca que si el enemigo traía mejoras, Iago las va a convertir en desventajas esas mejoras, ¿vale? A través de sus siguientes acciones. Oye, está mamadísima el tomo Iago, la verdad es que está bastante bueno. Si me lo preguntas, me gustó mucho. Tiene un efecto sí o sí, en pocas palabras. ¿Estás adyacente? Ah, sale, perro. Ahora, no estás adyacente, o sea, forza al enemigo a cambiar sus estrategias si no quieren ser afectados, ¿vale? Cada turno. Eso desequilibra mucho, ¿no? El estilo de juego de una persona. Entonces, yo creo que está muy bien, Iago, para hacerte una historia. Por eso te decía que hubiera querido que tuviera el HP un poco más alto. Vamos a tener que trabajar en eso, ¿vale? Con sus habilidades. En torno al HP, en pocas palabras, se va a convertir en soporte, ¿no? Este perro. Muy bien, vamos a leer las demás habilidades. ¿Qué opinas sobre el tomo? Me gustó muchísimo, ¿no? Bueno, Blazing Wind, yo creo que ya sabes, ¿no? Antes de que el combate inicie, enemigos en una área cercana, ¿vale? Al objetivo, toman daño equitativo al 1.5 por el ataque de la unidad menos la defensa y la resistencia del enemigo, ¿vale? Después vamos a estar llevando HP y ataque 2, que otorga HP más 4, o sea, puntos de vida más 4 y ataque más 2, ¿vale? Puede ser, ahora sí que esta se puede legar, pero yo te recomiendo que aquí no lo legas porque sí te sirve con Yago, ¿vale? Ahora, Yago vale mucho la pena, ¿eh? Guarda, guarda Yago, no lo vas a matar por HP y ataque 2, ¿no? Vale, en C, ah, bueno, o por esta C, que está buena, ¿eh? Me gustó. C, bueno, esta la vamos a poder obtener cuando Yago sea 5 estrellas. Y al comienzo del turno otorga ataque más 6 al aliado con el ataque más alto por un turno. Excluye a la unidad. Oye, nada mal. Vale, entonces ya vamos a estar llevando ahí bufos. Vamos a estar llevando bufos con nuestro, obviamente, pues ahí nuestro chavo más mamadísimo que vamos a tener en nuestras filas. Yo pienso que eso está genial. Bueno, déjame saber qué opinas sobre Yago. ¿Vale la pena o no? Déjame saber en los comentarios. ¿Vale? Bueno, nosotros pasamos de este lado porque, bueno, y aparte de que ya no salía, ya casi no salían los videos. WTF, ¿no? Ya, obviamente, pues con el bigote y la barbilla y la pelusa del encierro de cuarentena, ¿no? Pero bueno, en fin, hola, ya tiene mucho que no nos veíamos ni en un video, perros. No, pues pica, mamadísimo, mamadísimo. Y ahora no he ido ni al gimnasio, no, nada, perros, no hacemos nada. WTF? Bueno, código trampa para los juicios del día de hoy, perros, código trampa. Vale, bueno, vámonos ahora a checar las refinerías. ¿Vale? Ya checamos todas las unidades del nuevo banner, sus habilidades de Yago que nos va a interesar. Es una unidad free to play que nos puede llegar a interesar bastante. Pero, ¿vale? Eso de tener las armas nuevas, las refinerías nuevas, eso me interesa. Vale, Rick, así que vamos a checarlas, vamos a ver de qué se tratan. La Inveterate Ox, ¿vale? De mi estimado... Es... Ay, ¿cómo se llama? Jagen, no, 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 no. Ah, caray, ya se me olvidó cómo... ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Inveterate Ox. Es el viejito este. El Jagen, no, no es el Jagen. ¡Gunther! Es Gunther, ahí está. Es Gunther, ¿vale? Y Gunther va a obtener la Inveterate Axe, ¿vale? Que al comienzo del turno... Ahí te van los efectos. Al comienzo del turno, si la unidad tiene el HP arriba del 50%, inflige ataque y defensa menos 5 en el enemigo y en el equipo enemigo con la velocidad más baja a través de sus siguientes acciones. O sea, sé que le va a bajar a aquellos que estén... Que es casi seguro que sean acorazados. Estoy segurísimo, ¿vale? Porque los acorazados casi siempre son los más lentos. Casi siempre. Excepciones como la Tiki de Amino. O sea, la Tiki legendaria. ¿No? Hay unidades que sí son bastante veloces, que son acorazadas como Sotis de invierno, ¿vale? Pero bueno, aquí se va por lo general, ¿no? Casi siempre las unidades mamadísimas, ¿no? En defensa es que son un poco lentas. Esa es como que la tendencia a veces, ¿no? Pero bueno, pues se va a estar aprovechando de eso esta hacha. Y bueno, otorga ataque y defensa más cuatro a los de infantería y de caballería aliados que estén a dos espacios a la redonda durante el combate. Y la unidad, si está dentro de dos espacios de una infantería o caballería, ataque y defensa más cuatro a la unidad durante el combate. Oye, está muy bien porque él se bufea. Bufea al equipo con esas características y aparte hace desmejoras, ¿vale? En base a la velocidad más baja del oponente. O sea, está muy bien. Hace muchos efectos. A mí me gusta que tenga esos tres efectos. Por ejemplo, a mí lo que me gusta es que... Por ejemplo, yo podría llevar ahora a Ligrise. ¿Vale? Con este perro, de hecho. Oye, sí. Yo podría llevar a Ligrise con este perro. Te voy a decir por qué. Porque a Ligrise yo lo que necesito subirle es el ataque y la defensa. ¿Vale? Es lo que necesito yo subirle a él. Y este perro lo sube durante el combate. Junto con el yato del patas, de la niñera. Ya son muchos bufos durante el combate para la defensa y el ataque. ¿Vale? Y es un equipo canon. Porque este perro es, obviamente... El Gunter es uno de los compas de Ligrise. Así que yo creo que se viene este perro. Se viene a un equipo para Ligrise. Más que nada... Un equipo Ligrise. No a mi equipo. Sino un equipo Ligrise. O sea, no está mal. No está mal. Bueno. Sigamos con la siguiente... Bueno, vámonos con la siguiente refinería. Que es la daga de... Endulzada, ¿no? La daga endulzada... Del Momazo Gaius. Veamos si sigue siendo Momazo ese pinche Gaius. ¿Vale? Vámonos con el efecto. Si la unidad inicia el combate... Vámonos con la refinería. Otorga velocidad más 4. Incremente el daño en un 10% de la velocidad de la unidad durante el combate. ¡Oh! Interesante. Interesante. O sea que si Gaius se vuelve mamadísimo en la velocidad... Tú le ayudas con un sello sacro que... O una... Incremente su velocidad. Mamadísimo porque va a incrementar su daño en un 10% de esa velocidad. Increíble. Y aparte ya está subiendo la velocidad si iniciamos el combate a más 4. En el efecto del arma, ¿eh? Todavía falta la A, el sello sacro o lo demás que puedas hacer con B y C incluso también. Después del combate si la... Porque sí, también hay buffos con C para la velocidad, por supuesto. Después del combate si la unidad atacó e inflige defensa y resistencia a menos 7. Sí, es Daga 7, ¿no? Vale. Pero tiene otro efecto después de Daga 7. Al comienzo del combate, si el enemigo tiene el 100% de HP, hace más 7 de daño. O sea, más daño aún. Este perro como que lo que están haciendo para querer borrar, en pocas palabras. Cuando un especial se active antes del combate, si la unidad tiene el HP al 100%, también hace 7 de daño antes del combate. Si nosotros tenemos, no, si el enemigo tiene el 100%, hace 7 de daño antes del combate. O sea que se va a acumular ahí. Vale. Se va a acumular cuando ataquemos con el especial. ¿Me gusta? Me gusta, me gusta. Me gusta esto. Me gustó esta Daga, ¿eh? Ok, ya no se ve tan momazo, ¿eh? El Gaius. Para todos aquellos que tengan a Gaius, pues, qué chido, ¿no? Momadísimo. Yo por lo mientras sí me voy a ir por esa hacha, ¿eh? La de Gunter. Lo necesito para el equipo de League of Rights. Bueno. Vámonos con el tomo azul de Úrsula. Vale. Úrsula ya tiene una nueva refinería en su arma. Veamos de qué se trata, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, si es que carga aquí. Vale. ¿Qué pasó con Úrsula? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un efecto muy sencillo porque casi no tiene descripción. Veamos de qué se trata. Saludos a Saku. Que si mal no recuerdo es Saku. Saku o Harumi. No me acuerdo quién es. Saku o Harumi. Que tiene una Úrsula. No me acuerdo quién es. Quien tiene una Úrsula. Y ya la tiene más 10, me parece. Entonces, mamadísima ahora que tiene su refinería. Efectivo contra... El tomo es efectivo contra caballería. Y otorga, vale, a la unidad... Otorga una mejora a la unidad de ataque. Igual a las penalizaciones en el enemigo durante el combate. Uy, es como una... Como el tomo de Nino. Pero en vez de aprovechar los buffos de la propia unidad. Aprovecha las desmejoras. Los debuffos que trae el enemigo. Oye, está bien. Porque sí es fácil. Es fácil también de poder obtener. ¿Por qué? Pues porque puedes especializar a tu equipo en hacer debuffos. Vale. Ahí con Pánico. Con Ardit. Etcétera. Y los que tengas enfrente. Ahí desmejorados. Borrados con este tomo. La verdad es que está bastante bien. Le puedes poner en la C. Algo para infligir desmejoras. Y llevar un Dancer. Y pum, borrado. O sea, no sé. Me parece bien. Me gustó. Me gustó la refinería. Un poco simple. Vale. Pero recuerden. La simplicidad conlleva elegancia. Ay, güey. Entonces, esa simplicidad se convierte en poder en Úrsula. Pienso que le fue muy bien con la refinería. Bien. Entonces, pues felicidades. Un poco simple. Pero bastante efectiva, pienso yo. Así que, muy bien. Vámonos con la siguiente refinería. ¿Quién más? ¿Quién más era? Que yo me acuerdo que alguien más obtenía mejora. Ya los pasé a todos. Gunther. Úrsula. El Candis. No. El Candis, le digo yo. Pues creo que ya, ¿no? No. Iago. Astral Breath. Inveterate Axe. New Refines. Aquí está el Glybner. Con razón no sale. De Erika, ¿no? El Glybner. De Erika. Que es un tomo rojo. Vale. ¿Qué efecto va a obtener ahora esta unidad? Otorga resistencia más 3. Y si el enemigo tiene su HP al 100% al comienzo del combate. Le otorga a Erika ataque y velocidad más 3 durante el combate. Ok. Punto. Al comienzo del combate, si la unidad tiene el 100% de HP, ese es su efecto. Inflinge ataque, velocidad, defensa y resistencia menos 4 en el enemigo. Y neutraliza las penalizaciones de la unidad durante el combate. O sea que si nos hicieron de buffos, los olvidamos. Inflingimos de buffos si están nuevas las unidades y no han recibido daño. Vale. Y nosotros nos aumentamos la velocidad y el ataque. O sea, nos ponemos mamadísimos. En pocas palabras. Oye, me cae bien este efecto para esa Erika. Oye, no está mal. O sea, no puedo decir si está así como que wow, hiperope. Pues tal vez sí, ¿eh? Porque hacer una diferencia de 7. ¿No? En los stats ofensivos y obviamente en los defensivos del enemigo. Y la velocidad y el ataque. O sea, sí es importante para poder borrar a alguien, ¿no? Me gustó. Vale. Me gustó. Así que bueno, yo con eso pues termino de hacer este pequeño análisis a todas estas armas mamadísimas. De estas nuevas unidades de refinería. Del nuevo banner. ¿Qué les pareció? Déjenme saber en los comentarios. ¿Les gustaron las unidades? ¿Les gustó Iago? Ultramamadísimo. HDSPM. Irá, irá, irá. Ah, como diría el Coqui. Que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Y saludos. Déjenme saber en los comentarios. Y nos vemos al ratito en los juicios de los dioses. Salud.